Bueno, un gusto estar acá en Domingos de Casa Abierta, quien les extiende un saludo. Soy Fausto Arellano, el coordinador del proyecto. Un saludo grande para todos los amigos migrantes que están en Estados Unidos y alrededor del mundo. Un abrazo fraterno. Y de igual manera, pues para Equaman TV y Luis Borrezueta, este gran compañero que siempre está apoyándonos, cubriendo los eventos y difundiendo lo que nosotros damos para ustedes. Toda la cultura del país para el mundo entero. A nombre de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, y de Gabriel Cisneros Avedrago, les mandamos un cariño bastante grande. Hola, ¿qué tal amigos de Equaman TV? Allá en los Estados Unidos, les saluda Jorge Víctor Bravo desde el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos en otro domingo de Casa Abierta, compartiendo la alegría de nuestra música, del arte ecuatoriano expresado a través de todas sus manifestaciones. Un grato saludo para todos ustedes que ven Equaman TV y nuestro corresponsal acá, nuestro directo amigo Luis Borrezueta. Un gran abrazo desde acá y sigan viendo Equaman TV.